Luego que el pasado 12 de noviembre, los dirigentes nacionales, Federación Nacional de Sindicatos del Poder Judicial, Federación de Trabajadores del Poder Judicial del Perú y Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial Lima no llegaran a un buen acuerdo con las autoridades judiciales ni con el Poder Ejecutivo sobre su plataforma de lucha, hoy iniciaron una huelga indefinida. Luis Alberto Acuña Gil, sindicalizado, señaló que sus dirigentes agotaron todos los caminos para que el gobierno central los escuche. Sin embargo, al no llegar a un buen acuerdo sobre la defensa de la Ley de Carrera del Trabajador Judicial, homologación de remuneraciones del personal CAS y la nueva escala remunerativa de los trabajadores del Poder Judicial, determinaron ir a una medida de lucha. Consideran que es la única manera que serán escuchados. Verá, agotadas ya casi todas las salidas, nos hemos visto obligados a acatar esta huelga nacional indefinida a partir del día de hoy, porque no hay ningún tipo de solución respecto a nuestra plataforma de lucha que está en base a tres puntos, que es la lucha por la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial, la 3074.5, la homologación de los servidores CAS se ha atrasado por años en sus haberes y, por supuesto, la escala remunerativa que nosotros hemos ya ganado en anteriores luchas judiciales que hemos hecho y que ahora aparentemente se quiere desconocer. ¿No hay nada de lo que ustedes están planteando durante los paros que han hecho? Sí, pues efectivamente no hay nada. Hace unos días, exactamente hace dos días, se ha dado a conocer el presupuesto público para todo el Perú y dentro de ese presupuesto lo que nos corresponde a nosotros no alcanza para la escala, solamente se está otorgando un promedio de 120 millones, que es insuficiente, tanto para los haberes de los 728 como para la homologación de los CAS. Hay incluso en proceso una demanda de inconstitucionalidad contra nuestra ley, la 3074.5, y básicamente esos son nuestros tres puntos de lucha, estos son los tres puntos de la plataforma que no se están respetando y que hasta el momento no hay solución. Por eso la obligación de esta lucha indefinida que estamos tratando. Asimismo, el agremiado al Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial es que sus remuneraciones sean equitativas debido a que actualmente el sueldo que perciben no corresponde a lo que manda la ley. Aumentos hay, pero los aumentos son muy poquísimos respecto a… A ver, hay una especie de escala de escalones que se sigue. En el aparato de justicia los sueldos difieren. Nosotros diferimos de sueldos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Entonces, bajo esa razón nosotros reclamamos. Como nosotros difiere demasiado, queremos que que se homologue, que se acerque lo más posible, ¿no? El aparato de justicia que tenga sueldos o haberes continuados, dignos, no lo que nos quieren aumentar, ¿no? ¿De qué manera van a acatar esta web? Mira, ahora estamos reuniéndonos, como usted ve en la entrada. Hasta el momento se está atendiendo mesa de partes. Va a depender de la reunión que tengamos hoy día y de los acuerdos que se logren con la sede principal que es Moyo Bamba, para ver si esto radicaliza el día de mañana y los días siguientes. El día de mañana también hay una reunión con el Ministerio de Economía. Posiblemente hay un acuerdo, posiblemente no. Entonces, depende también mucho de esta reunión del día de mañana, ¿no? ¿Cuántos trabajadores están sindicalizados? El número exacto no lo tengo. Desconozco exactamente el número, ¿no? Pero somos un promedio de doscientos y pico trabajadores sindicalizados. En total, en todo San Martín, no llámese Moyo Bamba, Tarapoto, las diferentes sedes de Tarapoto. Finalmente, Alberto Oacuña manifestó que por el momento algunas áreas se están atendiendo de no tener acercamiento con el gobierno central ni el poder ejecutivo en los próximos días comenzarán a radicalizar. Pidió disculpas a los litigantes, esperando que los comprendan porque están luchando por sus beneficios como trabajadores. Lo más probable es que se radicalice porque no hay ninguna manifestación. Entenderán que una huelga media no es una huelga. Entonces, requiere que esto se paralice para que esto se sienta, pues, en el gobierno central y en la ciudadanía, ¿no? Para que también la ciudadanía, de alguna manera, los que no están enterados, se enteren del porqué de esta lucha. ¿Qué quiere decirles a los litigantes, en todo caso? Bueno, manifestarles nuestras disculpas porque igual hay personas que vienen desde muy lejos, lo manifesté ya para el paro y se ven con esta noticia, ¿no? Aunque esta vez ha sido mucho más difundido porque ya teníamos este problema desde la época del paro, que fue el mes que ha pasado. Hay mucha gente que ya tenía conocimiento, pero a pesar de ello también hay personas que no lo tenían y vienen, gastan su pasaje, les es costoso llegar hasta acá porque son lugares lejanos, les es dificultoso además de ello. Entonces, extenderle a ellos nuestras disculpas, pero también pedirles que entiendan que no estamos solicitando algo absurdo, solicitamos algo que ya teníamos pactado y que ahora simplemente se quiere dejar de cumplir.